¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! Ahora entiendo por qué le llaman el Bosque Oscuro. Sí. Está oscuro pese a ser la hora de comer. Todos los cuentos de los hermanos Grimm se desarrollan aquí, como por ejemplo Blancanieves, Caperucita o Hansel y Gretel. Solo son cuentos. ¿Verdad, Annie? ¡Claro! Son cuentos de hadas. No son verdad. ¡Es un camino de migas de pan! ¡Sigámosla para ver a dónde nos conducen! ¡Hey, Annie! ¿Sí, Ben? ¿No aparece un caminito de migas de pan en uno de los cuentos que nos lees antes de ir a la cama? ¡Sí! En Hansel y Gretel. Ellos siguen un camino de migas de pan que va a... ¡A la casa de jengibre de una bruja! ¡Oh! ¡Nunca pensé! ¡Ah! ¡Sabía que se trataba de vosotros tres! ¡Camila! ¡Camila! Nos veía desde la fiesta de Vladimir en Transilvania. Aún no se sigue hablando de lo bien que lo pasamos con vosotros. ¿Es la casa de jengibre tuya? ¿Como la del cuento? No, es la casa de mi tía Agnes. Está de vacaciones y estoy preparándole una sorpresa para cuando regrese. ¡Nos encantan las sorpresas! ¿Podemos ayudar? ¡Mmm! ¡Por supuesto que sí! Quiero construirla una nueva casa. ¿Una casa nueva? ¿Por qué? ¡Está genial! Y Mango dice que además está buenísima. ¡Sí! A mi tía le gustan las casas deliciosas, pero hay un problema con el jengibre. ¡Oh cielo! ¿Qué ha pasado? ¡Que llovió! ¡Y las galletas de jengibre se deshacen cuando llueve! ¿Vas a usar tu magia para arreglarlo o hacer aparecer una nueva casa? ¿Podrías hacer eso? Por desgracia, solo tenemos un hechizo para hacer casas de jengibre o de caramelos. Bueno, aquí hay muchísimos árboles para hacer una casa nueva. ¡Oh no! ¡Está prohibidísimo talar árboles! ¡Claro! Son tan bonitos que es mejor no talarlos. Pero, ¿con qué van a construir la nueva casa? ¡Verduras! ¡Verduras! ¡No es tan extraño! El huerto de una bruja es uno de nuestros lugares más especiales. ¡Qué raro! Es muy diferente al resto del bosque. Esta zona no forma parte del bosque. Eni, ¿no te huele a zanahorias? ¡Esta es la huerta de mi tía Agnes! ¡Guau! ¡Verduras gigantes! Pongámonos pronto a trabajar antes de que Mango se coma todas las verduras. ¡Nos va a llevar mucho tiempo! ¡Oh, claro! Necesitamos herramientas apropiadas. ¿Palas gigantes? ¡No! ¡Perro gigante! ¡Guau! ¡Vamos allá, perro gigante! ¡Me parece que a Ben le encanta ser gigante! ¡Pero el hechizo solo durará unos minutos! ¡Está bien! Creo que no tengo suficiente comida para alimentar a un perro gigante. ¡Camila! ¡Esta es una idea brillante! ¡Pana! ¡Está tan fecioso cuando terminemos! ¡La piel de la cebolla harán de fantásticas ventanas! ¡Una vez que estén secas! ¡Como nuestros ojos! ¡Son perfectas para un gran tejado! ¡Ben se está cayendo! ¡Sí, el hechizo perfecto! ¡Papá! ¡Gracias, Mango! ¡Si se lo dejas a Mango, hará del trabajo un juego! ¡Las brujas siempre tenemos un espacio reservado para monos voladores! ¿Puedo preguntarte una cosa, Camila? ¡Claro, lo que quieras! ¡Somos amigas! ¡Mmm! En los cuentos, las brujas utilizan sus casas de jengibre para atraer niños y... ¡Mmm! ¡Cabinarlas! ¡A que es una tontería! ¡Las brujas somos vegetarianas! ¡Y mi tía se inventó esa historia y se la contó a los hermanos Green para que los niños se mantuvieran alejados! ¿No le gustan los niños? ¡Le gustan muchísimo! ¡Por eso quería que estuvieran alejados! ¡No lo entiendo! ¡Ellos se querían comer toda la casa! ¡Todos azucar les produciría muchísimas caries! ¡Oh! ¡Tiene sentido! ¡No lo entiendo! ¡Es simplemente ¡Maravilloso! ¡No podría haberlo hecho sin vuestra ayuda! Yo creo que sí hubieras podido ¡Sí! ¡Pero es mucho más divertido si llame con amigos! ¡No queremos irnos Camila! ¡Pero se hace tarde! ¡No os podéis marchar sin que te hago para que me recordéis! ¡Una mini casa de verduras! ¡No te la comas Mango! ¡Gracias Camila! ¡Nos hemos divertido mucho! ¡Y ahora que hemos construido una casa de verduras a ver si dura! ¡Lo pillas! ¡Verduras! ¡A ver si dura! ¡Oh! ¡Qué broma más mala! ¡De hecho lo encuentro muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo pilláis? ¿Divertida? ¿Divertura? ¡Uh, uh! ¡Muy buena! ¡Qué frío hacia aquí! La guía turística de Polonia no decía nada del frío que hace en el castillo de Wabble ¿Cómo puede hacer tanto frío aquí dentro si es verano? ¡Wow! No quiero imaginar cómo será el invierno Está vacío en invierno Nadie puede soportar este frío ¿No pueden poner calefacción central? No, el castillo es demasiado antiguo Tú eres demasiado joven para ser un guía turístico Mi familia ha sido parte de este castillo durante siglos Mis antepasados provienen del zapatero de este castillo El cual defendió al rey Krauss del dragón de Cracovia Por más de 500 años, mi familia se ha encargado de mantener alejado al dragón lejos del castillo Por supuesto, el dragón antes de dejar el castillo lo maldejo Es por eso que siempre hace frío Es la maldición del frío ¿Hay un dragón? ¡Oh, claro! ¡Acompáñenme! Esta es la estatua de Smog El dragón de Babel ¡Wow! Tenía miedo de que se tratara de un dragón de verdad Esta no es la estatua original Esta es una nueva, bastante realista, no como las antiguas No entiendo por qué nadie me comentó que hay una nueva estatua ¡Hasta luego, Escuba! ¡Fue un placer conocerte! ¡Encantada de conocerte! Me encantan los castillos antiguos, pero se está mucho mejor aquí afuera ¡Uf! ¿Eh? ¡Ah! ¡Annie! ¡Uy, uy! ¿No estaba ahí? ¡Sí! ¡Estaba ahí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uf! ¡Oh, miren! ¡Es un dragón real! ¡El verdadero Smog! ¡Él movió la estatua! ¿Pero por qué se mueve de esa manera? ¡Sí! ¡Mango tiene razón! ¡Sciuba dijo! ¡Smoog atacó al castillo! Este dragón tiene pinta de estar asustado en lugar de asustar ¡Vengan! ¡Descubramos qué piensa hacer! ¡Se está dirigiendo a esa... cueva! ¡Dragón! 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 ¡No deja pasar a Smog! ¡Vete! ¡No eres bienvenido, Smog! ¡Oh, cielos! ¡Ese niño oveja le asustó! ¡Ey, soy yo! ¡Escuba! ¡Una vez más he vuelto a espantar al dragón Smog! ¿Y por qué andas disfrazado de oveja? Smog tiene miedo a las ovejas Siempre ha tenido miedo de las ovejas Hace 500 años, un rebaño de ovejas le despertaron Y le echaron de su cueva Ahí es cuando todo comenzó ¡Estoy con Mango! ¡No creo que Smog sea un dragón malo! Si él fuera un dragón malo, no hubiera salido corriendo ¡Vengan! ¡Vayamos a buscarle! ¿Puedes olerle, Ben? ¡Sí! Está aquí cerca Pero no puedo verlo ¿Dónde un dragón tan grande ha podido esconderse? ¡Ah! ¡Oh! ¡El dragón! ¡Smog tiene a Mango! ¡O más bien Mango tiene a Smog! ¡A seguir al dragón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cayeron al árbol! Mejor te espero aquí, Annie Algún día tendría que aprender cómo trepar un árbol ¿Se encuentran bien? Oh, ¿está asustado? ¡Ey! ¡Anny! Puedo entenderlo Los dragones son como los lagartos Él está muy asustado Asustado de todo y muy cansado ¡Oh! ¿De veras? ¿Sabes que algunos dragones guardan tesoros y otros conceden deseos? Smok es un dragón durmiente Y no le gustan las ovejas porque le despertaron Pero eso fue hace 500 años ¿Has estado despierto todo este tiempo? ¡Oh! Coincide cuando el castillo comenzó a enfriarse El frío no es una maldición Ya sé qué podemos hacer para solucionarlo ¿Así que te atreves a retarme? ¡Escuba, no! ¡Smoak no es un dragón malo! Lo único que quiere es volver a su cueva para poder dormir Pero mi familia ha estado protegiendo este castillo durante 500 años Pero tú no tendrás que hacerlo nunca más Y es algo bueno para todos ¿Bueno para todos? ¿Cómo? Bien, después de 500 años el castillo por fin está caliente Y eso significa más turistas incluso en invierno El castillo siempre ha necesitado a Smok Él nunca fue su enemigo Siempre fue necesario para poder calentar el castillo con su aliento de fuego Aquí tenéis un pequeño regalo para que no os olvidéis de mí ni de Smok ¿Un dragón de plata? ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Hey, Annie! ¿Dónde está Mango? Está con Smok ¿Por qué? Porque él es Mango Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Veamos qué aventura tienen hoy Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Veamos qué aventura tienen hoy ¿No les parece increíble el Partenor? Esto parece muy viejo No es solo viejo ¡Es antiguo! Eso significa muy, pero muy viejo ¡Oh! Fue construido para homenajear a los dioses mitológicos griegos Zeus, Apolo, Hera, Artemisa Eni ¡Mito! ¿Qué estás queriendo decir? Lo siento Mitológico significa que es una historia inventada No existe en la realidad Como Caperucita O Blancanieves ¿Mito lógico? Hmm Así que no existo Lo siento mucho, señor ¿Estás diciendo que eres un dios griego? Soy el poderoso Hércules Ese es mi nombre romano En griego se ha llamado Heracles ¡Eh! ¿Dónde está mi helado? Eh, eh, este de aquí no se parece mucho a ti Ben tiene razón Tú eras el más fuerte y poderoso de todos los dioses griegos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los griegos inventaron los helados Todo comenzó mezclando algo de hielo con zumo de fresas Pero con el paso de los siglos se le fue añadiendo azúcar, crema, harina, huevos, chocolate Están buenísimos, no puedo ganar la batalla contra el helado Sí que está rico Uno de los mejores helados que he probado Anhelo los días en los que era Entonces te ayudaremos Lo primero es no tomar más helado de momento Necesitas más fruta y verdura Y mucho ejercicio Te ayudaremos Será divertido Según mi libro fuiste capaz de superar 12 pruebas imposibles Eso fue en los días Y una de las pruebas fue luchar contra un león Y esa es una excelente manera de ponerse en forma Este es tu perro con una falda de hierba en su cabeza Eh, ¿te gusta? La tengo desde Hawái No pudimos encontrar un león de verdad Bueno, voy a intentarlo aún así Y... ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Tambla ante el poder de Hércules! Bueno, esto no es luchar contra un león pero hacer cosquillas a un perro no es tarea fácil Bien, porque necesitas estar preparado para la siguiente prueba Capturar a un jabalí salvaje Un jabalí es un cerdo con grandes colmillos ¿Tenéis un jabalí salvaje? ¿Tenéis un jabalí salvaje? Bueno, no exactamente Estoy muy hambriento ¡Ey! ¡Vamos a por un helado! ¡No! Nosotros no tenemos hambre Pero tú puedes comer una manzana ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Dulce y sano! ¡Había olvidado que rica hasta la fruta! ¡Eh, mira! ¡Es el temido jabalí plátano! ¡Ajá! ¡Ven! ¡No te rías del pobre jabalí plátano! ¡Quiero decir, mango! ¡Bien! ¿Necesitas atrapar al jabalí? ¿Preparados? ¿Listo? ¡Ya! Esto va a ser divertido Nadie atrapa a mango a no ser que él quiera ser atrapado ¡Oh! ¿Cómo puede alguien correr tan rápido? ¿A dónde fue el mono? ¡Ahora sí que te tengo! ¡Sí que se construyeron columnas fuertes en nuestros tiempos! ¡Te tengo! ¡Pero bueno! ¿Eh? ¿Dónde fue? ¡Eh! ¡Estate quieto! ¡Ahora sí que te tengo! ¡Vale! ¡Parece que no es mi día! ¡Mango le está dando una buena paliza! ¡Ya sabes cómo es mango! ¡Él no es nada aburrido! ¡Oh, Ben! ¡Qué chiste más malo! ¡Estoy agotado! ¡Este mono es más rápido que Mercurio! ¡El mensajero de los dioses! ¡Mmm! ¡Qué plátano tan delicioso! ¡A quién no le gusta el plátano! ¡Uuuh! ¡Mirad esto! ¡Y esto! ¡Estoy empezando a sentirme como hacía mucho que no me sentía! ¡Wow! ¡Los dioses griegos sí que se ponen en forma rápido! ¡Casi tan rápido como dejan de estar en forma! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Necesito otro reto! ¡Ponedme otra prueba! ¡Ok! ¡Levanta esas piedras grandes! ¡Oh! ¡Esto es muy fácil! ¡Pero es que no has terminado! ¡Tienes que ponerlas ahí arriba! ¡Oh! ¡En lo alto de las columnas! ¡No! ¡Claro que puedo! ¡Soy Hércules! ¡Wow! ¡Lo está consiguiendo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viva Hércules! ¡El más poderoso! ¡Soy de nuevo una vez más Hércules el poderoso! ¡Oh! ¡Y no lo podría haber conseguido sin tu ayuda, ni la de tu perro el cosquilloso, ni la de tu extravagante mono veloz! ¡Nosotros solo damos esta corona al que verdaderamente se lo merece! ¡Así que quiero que te quedes con una de ellas para que me recordéis! ¡Es preciosa! ¡Gracias! ¡Celebrémoslo! ¿Quién Quién quiere un helado? ¿Eh? ¡Es una broma! ¡Me voy a comer un plátano! ¿Quién quiere uno? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Es que quieres aplatanarnos? ¡Qué broma más mala! ¿Sabes? Esa broma ya era vieja cuando yo era joven. ¡Suscríbete al canal!